El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net En medio del escándalo por la relación entre Sasa Sokol y el productor Luis de Llano, la actriz y cantante dio su versión asegurando que, nos llenábamos y nos hacíamos bien. Por redacción viernes 01 de junio de 20188 y 35 jueves 31 de mayo de 2018 martes 29 de mayo de 2018 domingo 27 de mayo de 2018 sábado 26 de mayo de 2018. ¡Gracias!